Periferia Sonora 15 años de historia en la Casa de Todos Cada año, desde su inauguración en el 2008, la Casa de Todos ha logrado posicionarse en el corazón de la Comuna 4 Arajuez. Este 2023 queremos compartir aquellas historias que evidencian cómo nos convertimos en un referente de gestión cultural único en el mundo durante estos 15 años de trabajo en comunidad. La Casa de Todos nace por la construcción colectiva de líderes y lideresas del barrio, que soñaron que este centro cultural siempre contara con sus puertas abiertas no sólo al barrio y a la comuna, sino a la ciudad y el mundo. Dejemos que estas voces nos permitan avivar el espacio desde la celebración, el encuentro y las expresiones comunitarias, artísticas y culturales. Yo soy Gloria Nelsi Urrego Bedoya. Una persona que decide todos los días sonreírle a la vida. Artista escénica. Trabaja hoy como enlace en territorio y apoya como profesora en el proceso Amigos de Bus, que se lleva a cabo en los nodos del Centro Cultural con Niños y Niñas del Morro. Es integrante de los Hijos de Claudia, que inició como grupo de proyección del Centro Cultural. Mi nombre es Rosa Nora Noreña Noreña. Nací en Vahitos, Granada, Antioquia. El 23 de octubre de 1956. Yo llegué desde el 2000 que hubo la violencia. Decimos con gratitud que Rosita es la supernumeraria del Centro Cultural, pues a sus 67 años participa en El Costurero. Hace parte del grupo de teatro. Está también en el grupo de escritores y asiste con frecuencia al cine y a todas las actividades. Mi nombre completo es Anderson David Cortés Gracia. Tengo 10 años. Yo llevo 5 años viviendo en Moravia. Soy venezolano. Estoy en Capoeira. También estoy en unos cursos de inglés que andan por aquí, por este pasillo. Y también estoy en el corredor de letras, que es el que más me gusta. Bueno, yo me llamo Uraín Londoño Tavares, pero me gusta que me digan Londo. Es como una acortación de mi apellido. ¿Y Londo cuántos años tiene? 18. ¿Y tú hace cuánto vives acá en el Parú? Como desde los dos años más o menos. Actualmente estoy en el club tanto de lectura como de escritura. Estuve en Capoeira, en Palo de Lluvia, estuve cuatro años en Comi. Otro elemento presente en la casa es el corazón. Nos vemos y sentimos como el corazón del barrio y de la comuna. También nos vemos en el corazón de los demás y en los tránsitos personales y colectivos que han dejado su corazón en nuestro espacio. Vivir cerca del Centro Cultural es una oportunidad muy grande. Invito a todas las personas que aprovechen este Centro Cultural porque es un lugar de formación muy importante y muy bueno. Se distrae uno, se desestresa y aprende muchas cosas y adquiere muchos conocimientos. Yo creo que es un lugar donde se pueden reunir como muchas personas en un proceso en el cual uno puede aprender muchas cosas, digamos más allá de solo reunirse. Entonces es como un espacio donde tú tienes a la mano un montón de procesos y puedes ir viendo qué te gusta hacer con tu vida, si te gusta escribir, si te gusta leer, si te gustan más los deportes. Y también es como, aunque no participes directamente, siempre están como esos procesos a la vista. Es decir, tú vienes y tú ves a la tercera edad, por ejemplo, haciendo diferentes cosas. Tú ves adolescentes practicando dibujo, que salen a hacer graffiti, que estudian para hacer beatmakers o demás. Entonces es como entrar a un mundo donde el arte está a tus manos y tú decidas cómo expresar ese arte mediante alguna, digamos, alguna tarea, alguna labor, algún oficio, por así decirse. La oportunidad de aprender algo nuevo y dedicar tu tiempo a algo que realmente pueda ayudarte a ti, pueda ayudarte a conocerte de alguna manera. Me gusta todo, todo de todo. Me sirve para tranquilizarme, pasar un tiempo cuando hay vacaciones o despejar la mente. Es un espacio que me permite a mí la cercanía con el arte y con la cultura. Es tener la decisión de conexión con los procesos de formación artística. Es desarrollar y potenciar habilidades. Hay muchas cosas que no sabemos que tenemos. Y acercarnos a estos espacios es eso, es ese encuentro. Es simplemente dejarse seducir. Porque es que es una posibilidad de encuentro conmigo misma, es convivir en un espacio pluricultural y dejarse seducir por los movimientos, por los colores, por lo que somos, por lo que sentimos. Y es construir, es hilar, es tejer, es tejer vida, es tejer familia, es tejer amigos y es tejer de verdad. Y cuéntame, por favor, a ti, ¿por qué te parece chévere el centro cultural? ¿Qué te gusta estar acá? Las actividades, también encontrarme con amigos y también porque es muy relajante y es asombroso. Bueno, y cuéntame, ¿qué es lo que te gusta del corredor de lectura? Las actividades, el dibujo, porque yo dibujo mucho y me gusta mucho dibujar. Me desestresa, me tranquiliza. Y también por los libros, los libros son muy entretenidos. Le voy a decir uno, pero le digo que todos los libros del corredor de lectura son muy buenos. Y uno es la gran casa más grande del mundo. Pienso que es un espacio muy como transformador, es decir, le da un matiz diferente a lo que se ve en las calles y más que todo en una ciudad como Medellín, mientras que aquí se ve como un proceso en el cual las personas intentan avanzar, intentan cambiar. Y aún en un ambiente que, si bien Moravia actualmente no es muy hostil, se sabe que en el pasado era un ambiente muy hostil, muy de confrontaciones de bandas y demás, ha sido como algo muy transformador para el barrio. Es como eso, la transición de pensar en Medellín o en Moravia como un lugar de violencia, de consumo de sustancias y demás, a pasar a pensar en Medellín como un lugar donde puede surgir la cultura en los jóvenes. Palpitamos, latimos y sentimos dentro de este territorio que nos acoge. La realidad de nuestro entorno, con sus virtudes, problemáticas, afectos y transformaciones, se sienten en este corazón, por lo que nuestra intención busca responder primariamente a la vida que habita el barrio, a la multiculturalidad de nuestros habitantes y a la multiplicidad y particularidad de realidades del territorio. Si me puedes contar un poquito de ese primer día, cuando conociste el Centro Cultural. Era un día que mi mamá me dijo que fueras a un lugar que me iba a alegrar el día, porque estaba muy triste. Entonces fui y vi que era muy grande, y ella me inscribió en un curso a donde había monos hace mucho tiempo, duré dos años. Había, este ahí, entre esos, había tres tipos de grupo, el de los monos, el de los lobos y el de los guacamayos. El de los lobos era para mayores, como de adolescentes, el de los monos era como para niños, de siete a cuatro años, y el de los guacamayos de ocho a trece años. ¿Y qué había en ese grupo? En el de los monos hacía muchas actividades, también me daban unos collarsitos que representaban nuestro grupo, y también ahí hacíamos actividades. Un día yo planté una planta, ahí fui al morro y planté una planta. Yo he sido muy inquieta, y dentro de las inquietudes yo estudié unos, hice unos cursos de teatro, y mi hermana, que vivía acá en la comuna, sabía pues de mis inquietudes y me invitaba a participar. Entonces siempre que estaba la programación, me la mostré y me decía, vea para que estudie, vea para que estudie, vea para que estudie. Y de tanto decirme, un día la miré y vi que había un taller de clown, inmediatamente me vine y me dio mucha felicidad llegar a esa clase, porque había mucha gente, y me dio mucha más felicidad cuando vi que la maestra era Claudia Garcés, porque ya la había visto en escena y me encantaba, y me quedé. Y desde ese día estoy acá. Es estando, es viviendo de verdad esas clases, que me he dado cuenta que he descubierto espacios como este, personas especiales, momentos especiales, he tenido la posibilidad de ir a muchos lugares, a ciudades, a pueblos, pero lo más importante es que me he ido descubriendo yo como ser, como persona, y siento que la transformación ha sido muy grande, porque no soy la misma desde que entré acá a lo que soy ahora. Estuve muy atenta a todo lo que pasaba, como escuchando mucho, y después me di cuenta que era que había un grupo de proyección. Hubo un momento que ellos estaban organizando un viaje, y yo, muy cerca de ellos, yo les dije, ¿por qué no me llevan? Pues hubo un viaje organizado, iban a un festival de teatro en Manizales, y esa misma semana me llamó Claudia, y me dijo que si yo quería ir al festival de teatro en Manizales, que era aquel chico que iba a hacer el registro fotográfico, no podía ir, y que si yo podía cubrir para ser de fotógrafa, y pues obvio yo dije que sí. Y ya cuando llegamos me dijeron que yo pertenecía al grupo de proyección de los hijos de Claudia, que si yo quería, y pues claro, ¡qué felicidad! Entonces acá en el Centro Cultural también hago parte, pues como de los hijos de Claudia, que en este momento estamos más afuera, pero que seguimos trabajando. Ese encuentro con las miradas, con el otro, es maravilloso. Y ya que estamos hablando de amores, escuchemos un fragmento escrito por Londo, como parte de los ejercicios creativos del grupo de escritores. Feliz cumpleaños sin mí. 8 de noviembre de 2022. 10 de noviembre. Falta poco para tu cumpleaños, y siendo sincero, desconozco la razón por la cual empiezo a escribir esto. Aunque realmente, lo más probable es que me haya obligado a desahogarme, y decirte cuánto te quiero, a pesar de mi indiferencia, mi estupidez, y todos mis errores del pasado. Esto no está pensado, ni tiene la intención de ser una forma de pedir perdón, mucho menos de pedirte que arreglemos todo para dejarlo como antes, pues mi objetivo no es, aunque lo sé con toda mi alma, ser parte esencial de tu vida. Mi objetivo es que estés bien por tu cuenta, esté o no yo a tu lado. Aunque duele y me desgarre desde dentro, me veré, en tal caso, obligado a morir una y otra vez, día tras día, mientras espero verte feliz, y con eso, mínimamente con eso, ser en parte también feliz yo. Celebramos este cumpleaños para festejar la fiesta del poder colectivo, la sensibilidad del arte, la alegría de contar y tejer 15 años de historia en la casa de todos.